Fuiste ave de pasión y no sé por qué razón Me fui acostumbrando y cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí? Llenarte de ti Llenarme de ti Quiero tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Solo junto a ella puedo orar Respirar No brillo en estrellas y hacia el sol Me calientan y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale a usted Dígale 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 Gracias.